este invierno no nos ha dado tregua tenemos sistema frontal tras sistema frontal pues el frío un nuevo sistema frontal viento otro sistema frontal frío viento cortes de energía en fin de verdad que este invierno no nos ha dado tregua yo creo que esto obedece a lo que hemos conversado aquí muchas veces el tema del cambio climático y como sabemos aquí en sala de prensa que este tema interesa y muchísimo a las personas les quiero contar de este nuevo río atmosférico que ha sido anunciado para seis regiones del país bueno va a llover va a llover ya mañana sábado pero no va a ser una lluvia tan contundente va a ser una lluvia yo diría normal media débil si usted quiere por calificarlo de alguna manera pero acto seguido después detrás viene otro otro sistema frontal y estas dos centros de bajas presiones confirman la existencia de el famoso río atmosférico que es en el fondo un sistema frontal tras otro sistema frontal le contamos esto porque bueno sabemos que hay muchas personas que todavía no tienen energía por ejemplo aquí en la región del biobío ni hablar de la región metropolitana que hay incluso sacaron los militares a la calle para para acudir en ayuda a estas personas entonces me parece que la gente debe estar advertida de estas condiciones eh meteorológicas que pueden complicar aún más su eh probablemente débil estado sobre todo para aquellos quienes no tienen por ejemplo energía eléctrica o quienes han sufrió tanto por ejemplo en en curanilagüe en arauco a través del río pichilo en fin anuncian río atmosférico con lluvias heladas y vientos sobre los ochenta kilómetros por hora en seis regiones de chile lo titula durante esta jornada en la nota de ignacio hermosilla eh de biobío chile punto cl se ve ahí la imagen de de las lluvias que se aproximan a la región del biobío que está por acá arriba más más o menos por aquí la región del biobío tal vez vamos a ver esto con alguna profundidad luego del último temporal con vientos y de más de cien kilómetros por hora en varias ciudades de chile que aún mantienen a miles de personas sin suministro eléctrico el pronóstico del tiempo adelanta nuevas precipitaciones al menos para seis regiones del país en concreto se trata de un río atmosférico débil eso sí que afectará al territorio nacional con dos sistemas frontales uno este fin de semana y otro inicio de la próxima semana según lo especial y según lo especificó el sitio eh meteorrit en meteorrit tengo aquí meteorrit así que lo vamos a ver eh de inmediato pero continuamos leyendo la nota de biobío chile punto cl el fenómeno meteorológico comenzó este jueves ocho de agosto en la región de magallanes los sistemas frontales como ya también sabemos avanzan normalmente muy normalmente desde el sur del país y van avanzando hacia el territorio nacional hacia el norte eh magallanes tiene lluvias y rachas de vientos cercanas a los ochenta kilómetros por hora lo que no es extraño para la gente de magallanes el problema cuando estos cuando la velocidad eh cuando esta velocidad el viento llega a al centro del país aquí en la región del biobío tampoco es muy extraño pero ya es calificado como un temporal pero ya más al norte la verdad es que con viento ochenta kilómetros por hora se asusta muchísimo en la región metropolitana y bueno con justa razón a propósito de todo lo que ha pasado terminado este primer frente vendrá el segundo según lo adelantado por expertos este iniciará la noche del domingo once y madrugada del lunes doce de agosto y afectará con lluvias entre las zonas de regiones entre las regiones de magallanes y los lagos cuánto lloverá acorde al citado en medio la primera banda frontal será un poco más extensa que la segunda en concreto en el inicio del río atmosférico habrá una acumulación en algunos sectores de hasta cincuenta milímetros de agua que no es el caso entiendo de nuestra zona esos montos serán mayoritarios en magallanes aysén parte de los ríos y los lagos el domingo habrá chubascos de nieve principalmente en comunas como panguipulli y la gorranco lindo para ir a la gorranco con chubascos de nieve precioso respecto al segundo sistema frontal la máxima intensidad se sentirá con más fuerza sobre la región de aysén donde las precipitaciones podrían sumar entre 15 a 25 milímetros en sectores como puerto aysén por ejemplo ahí hay una aproximación de lo que va a pasar miremos los datos de meteorología primero aquí están estos son datos de la dirección de meteorología para que sepamos cómo estamos aquí dejé ennegrecido la región del bio bio si usted gira para acá ve ahí dice carril sur concepción hasta la fecha han caído cuatrocientos setecientos cincuenta y siete punto seis milímetros de ciento cincuenta y siete punto seis milímetros harta agüita porque porque el año pasado cayeron sólo cuatrocientos treinta y siete milímetros entonces han caído tres cientos milímetros más que el año pasado el año pasado también tuvimos problemas pero en una o dos fechas en particular con gravísimas inundaciones eh en el sector de del río laja por ejemplo con la famosa imagen del del salto del laja ya pero no llovió tanto ahora ha llovido mucho más setecientos cincuenta y siete milímetros en relación a los cuatrocientos treinta y siete del año pasado lo normal a la fecha es de seiscientos noventa y seis si tenemos que lo normal en un año normal es de seiscientos noventa y seis si nosotros tenemos setecientos cincuenta y siete por lo tanto tenemos un superávit de agua caída en este caso de un ocho coma ocho por ciento uy ocho punto ocho de suena ocho punto ocho por ciento de superávit y el último dato es lo normal anual es de novecientos ochenta y cuatro o sea deberíamos llegar a los novecientos ochenta y cuatro milímetros de agua ya tenemos casi ochocientos yo creo que vamos a llegar porque dicen que eh a bueno a agosto y septiembre se viene con con alta lluvia también yo creo que ahí vamos a completar los novecientos ochenta y cuatro milímetros de agua este es el sitio meteo red eh en el que se basa la nota de bio bio chile dice sistemas frontales avanzarán por chile este fin de semana conoce las regiones que recibirán las precipitaciones y ahí se muestra una imagen aquí también está la imagen de lo que está ocurriendo un río atmosférico esta notas de viviana urbina de meteo red un río atmosférico un río atmosférico está llevando vapor de agua a un sistema frontal que actúa sobre chile y seguirá alimentando un segundo frente mientras que éste se mueve hacia el sur del país de esta vez no se trata de un río de valor excepcional sino que apenas uno de categoría débil la lluvia caerá con isoterma eh eh cero entre mil trescientos a mil quinientos en nuestro país mientras más al sur más baja es la altura de la topografía y sobre la región de Aysén muchas de las cumbres no superan los mil quinientos metros esto significa que la llegada de esta segunda banda de precipitaciones que se mueve con con un río atmosférico será con una isoterma cero cercana a las cumbres eh locales lo que nunca es bueno que llueva arriba de las montañas arriba tiene que la nieve es lo que uno esperaría las precipitaciones dice deben ser mayoritariamente líquidas durante el viernes hoy día pero en el sur del país acuérdense que los sistemas frontales vienen ingresando por el sur del país acumulando en algunos sectores hasta cincuenta milímetros sin embargo la condición cambia rápidamente dado que el ingreso del aire frío posfrontal hará descender rápidamente la isoterma cero grados a la altura que roderá los ochocientos a mil metros durante el sábado el aire frío en el post frontal hará que el límite natural entre las precipitaciones líquidas y sólidas descienda unos a unos ochocientos metros sobre la patagonia y eso es bueno ahí está mientras más azul más aire frío eso es lo que uno entiende dice que las precipitaciones disminuyen decía el sábado el sistema frontal dejará más precipitaciones durante el día viernes concentrándose entre la porción media y norte de Aysén y la cordillera de los lagos en la madrugada del sábado el margen frontal norte avanzará por el sur de chile llevando chubascos a las regiones de los ríos la araucanía y también hacia el bio bio en esta última región muy débiles apenas sobre la porción sur de la región o sea hablamos de arauco arauco concepción por costa puede ser que en concepción en los ángeles en mulchen probablemente va a llover el sábado en la madrugada pero dice que no mucho el sistema frontal va a afectar principalmente a las este río atmosférico principalmente más duramente a las regiones del sur de nuestro país va a llegar al río bio el sábado mañana con precipitaciones que serían más bien débiles es lo que está diciendo meteo red a prepararse para la llegada de un sistema frontal más intenso subtitula dice que el domingo en el dominio anticiclónico sobre las regiones más australes de chile será breve nuestro modelo de referencia desarrollado por el centro de pronósticos de mediano plazo nos indica que durante el mismo domingo 11 llegará un nuevo sistema frontal a la patagonia acompañado de un río atmosférico de categoría ya intermedia un poquito más potente la parte cálida de ese frente debe llegar a la región de aysén entre la tarde y noche del domingo mientras que la parte fría del sistema frontal alcanzará al país durante la madrugada del lunes 12 tengo aquí una carta una imagen satelital en realidad de lo que está pasando aquí esta concepción donde tengo el clic estamos viendo lo cierto si estamos viendo ahí esta concepción y está pasando hoy día por una situación donde tenemos harta nube digamos pero este que viene aquí va a dejar precipitaciones mañana sábado y este es el segundo que sería más importante que va a dejar muchas precipitaciones en la zona extremo sur de nuestro país y va a avanzar hacia el norte pero ninguno de los dos sistemas frontales va a ser grave por lo menos para nosotros eso es lo que quiero decir sin embargo viene un río atmosférico así que tienen que estar atentos a las precipitaciones y a los informes meteorológicos ya viene la primavera no se preocupe un rato más un par de semanas más vamos a tener de nuevo primavera así es que bueno vendrá el sol y después queremos la lluvia y no la tendremos en fin así estamos así estamos en cambio climático como están el saludo guvarela somos sala de prensa no olvides suscribirse a nuestro canal de youtube y también puedes donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl nos vemos que también chao